El Hotel Trip Bogotá Embajada alberga centro de fitness, bar de deportes, restaurante y habitaciones con conexión wifi gratuita y aire acondicionado en Bogotá. También cuenta con aparcamiento gratuito. El centro comercial Gran Estación está a 10 minutos en coche. Las habitaciones del Hotel Trip Bogotá Embajada tienen televisión por cable, suelo de moqueta y ventanas grandes que permiten la entrada de mucha luz. Se sirve un desayuno diario. El restaurante del establecimiento prepara platos internacionales y el bar de deportes ofrece refrescos y aperitivos. El Hotel Trip Bogotá Embajada se encuentra a 20 minutos en coche del Parque Simón Bolívar y del Museo Nacional. El Aeropuerto Internacional de El Dorado está a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.